Continúan las gestiones para pagar el bono de Marea Roja a recolectores de Ancud y Keilen en el archipiélago. Tras no ser incluidos en el primer listado de afectados por el fenómeno, los recolectores de ambas comunas esperan conocer una fecha concreta sobre el pago de los aportes económicos. El gobernador de Chiloé, Fernando Borges, confirmó que ya están en marcha los trámites administrativos para incluirlos en un tercer decreto. Esta es una cadena y si nos ayudamos todos podemos lograr eso. Que tengamos también la gente en los listados que realmente se merece el bono de Marea Roja, porque también aquí hemos tenido otras situaciones donde gente que no cumple con los requisitos o gente que no ha estado nunca involucrada en el mar, gana bonos y a veces el que tiene que ganar el bono no lo recibe. Eso no es lo justo. Entonces, para hacer mayor la justicia es que las cosas se hagan bien dentro de los planos legales. Y hay protocolos para todo. Hoy día tenemos un protocolo que vamos a seguir con el nuevo gobierno del presidente Piñera para pagar los bonos que tenemos rezagados y ojalá la gente de Mar Brava y la gente de Keilen en un tiempo no muy lejano igual tengan el beneficio del bono, porque están hoy día actualmente con Marea Roja en su sector. Estos son días claves para ver cuándo los trabajadores del mar podrían recibir las dos primeras cuotas del bono que corresponde a 320 mil pesos. Recordemos que fue a inicios de febrero cuando el Ministerio de Salud prohibió la extracción de mariscos en sectores como Isla Tranqui, Paildad, Chepu y Mar Brava.